Es una novela llena de riesgo, una novela realmente luminosa, una novela en la que he disfrutado muchísimo escribiendo, una novela que solo tiene a dos personajes y que discurre en una única noche. Es esas historias que a todos nos ocurren, que duran muy poquito, pero nos marcan toda la vida, esos momentos que a veces pasan en la vida que une a dos personas y de pronto hay algo que hace que a pesar de lo mal, de lo bien que haya ido, lo recordarás toda tu vida. Es una novela que habla de la memoria y de la mentira. Bueno, yo en casi todas las novelas suelo jugar a las cosas que a mí me gustan y es el paso del tiempo, el amor, los sentimientos, la memoria, pero son los grandes temas que utilizan al final casi todas las novelas que hay en la Feria del Libro de Badajoz, o sea que me uno sobre todo a los grandes temas que son los que a mí más me interesan como lector. El hotel en sí ya es un firmamento, de hecho es otro juego que tiene, es un firmamento de estrellas, por ahí ha estado Charles Chaplin, Winston Churchill, la luna de miel de Reniero y Grace empezó allí, bueno allí llegaron con el barco, al mismo pantalón donde mis protagonistas tienen la escena cumbre, fue donde llegaron otros. Es para el peso de las estrellas, yo quería, me enamoré de ese lugar, que es como un lugar perdido del norte de Mallorca, que es como así una isla dentro de la isla, una zona llena de pinos, de mar salvaje, parece que lo descubras tú por primera vez, pero es el sueño de un loco aquel hotel, que en principio era una casa en la que él tenía muchos invitados y acabó convirtiéndose en un hotel y con una cantidad de autores, una historia literaria, por ahí ha pasado a todo el mundo, yo dije yo quiero escribir una novela en este lugar. Ya ha habido mucha historia, ya ha habido muchas historias y ahora quiero la mía. No me sale el novela negra, como diría Pedro Almodóvar, me sale de todos los colores, pero no me sale novela negra. ¿Lo lo ha intentado? No, 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 iba a decir que ya está bastante negra la vida, como para ponerme yo también con novela negra, pero no, novela negra es un género que yo leo, pero no me interesa como autor, me parece muy complicado, y no quiere decir que el resto sea más fácil, sino me parece muy complicado entrar en un género que no me interesa como autor, en el que sé que gusta mucho, sé que un muerto le atrae a la gente muchísimo, una investigación, pero a mí me interesa como lector, pero no como autor, no me ha pellizcado ahí, pero vete a saber, el amor no puede pasar de moda, mi novela no es una novela de amor, es una novela de amor y mentiras, todas las novelas, hasta las negras, tienen amor, es algo que va en cualquier página, hasta una de Santiago Postiguillo de Roma, los sentimientos es lo que hay en las novelas, no amor, sino sentimientos, emociones, envidias, celos, o sea, la parte de los sentimientos es lo que a mí me interesa más en la novela, y eso es firmamento. Pues la chispa surge en una cafetería, viendo como dos se equivocan de caña y café y giran la comanda, sentado en una espera del ambulatorio, o sea, cualquier lugar es un lugar de novela, lo único que hay que hacer es escribirle y ponerle tapas, al final cualquier lugar podría ser un lugar de novela, no tiene que ser un lugar paradisíaco para que ese sea el escenario, cualquier lugar tiene una historia, yo creo que todas las personas tenemos una historia, y a todos nos han pasado historias de novela, no hay más que escuchar un poco a alguien, una conversación de unas tías, de tus abuelas, para ver a dos niños jugando y uno enfadado en un rincón para componer una novela, yo creo que por inspiración no será. Me han invitado a la feria de Badajoz, me lo pasé muy bien en la primera que vine, me dio muchísima suerte, fue con el susurro de la caracola, recuerdo haber firmado a algunas mujeres que se llamaban María Montaña, se me quedó marcado el nombre y es un nombre que luego utilicé para La noche soñada, un libro que además luego gané un premio con esa novela. Cuando vine estaba aquí escribiendo una novela que luego fue premiada al cabo de unos años, con lo cual la feria de Badajoz me dio mucha suerte y han tardado mucho en volverme a llamar.